Hola como están, en esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño con listón de 7,5 cm, espero les guste. Estos son los listones que vamos a ocupar, 2 listones de 7,5 cm de ancho por 42 cm de largo, 2 listones de 7,5 cm de ancho por 35,5 cm de largo, 2 listones de 7,5 cm de ancho por 34 cm de largo, listón de 1 cm de ancho, el necesario. Vamos a comenzar por sellar las orillas de los listones para evitar que se vayan a deshilar, yo voy a hacer esto con todos los listones. Ahora comenzamos con los listones de 42 cm de largo y también con los de 35,5 cm de largo. Vamos a comenzar con dos piezas de listón. Aquí tengo la pieza de 35 cm, voy a voltear el estampado hacia abajo. Ahora el listón liso lo voy a colocar encima que me quede parejo aquí en la orilla del lado derecho. Del lado izquierdo va a quedar el listón de color liso más largo. Aquí selló un poquito mi listón. Aquí pueden notar que está parejo. Ahora voy a medir 7,5 cm y voy a colocar un alfiler. Aquí ya medí 7,5 cm y coloqué el alfiler. Ahora este listón de color liso lo vamos a doblar hacia arriba. Nos vamos a guiar por el alfiler, hacemos un poquito de presión aquí a un lado. Después de eso vamos a doblar este listón hacia el lado derecho de esta manera. Acomodamos el listón, quitamos el alfiler y también colocamos un broche para sostenerlo y no se vaya a mover. Ahora continuamos con el siguiente listón y igual lo doblamos hacia arriba. Hacemos un poquito de presión a un lado. Después de eso lo doblamos igual hacia el lado derecho, lo acomodamos bien. Quitamos el broche y lo acomodamos nuevamente, acomodamos bien el listón. Ahora estos listones los doblamos hacia atrás, los acomodamos bien. Colocamos los broches para sostenerlo y no se vaya a mover. Ahora medimos de esta orilla del listón hacia abajo, dos y medio centímetros y colocamos un alfiler. Aquí ya he colocado el alfiler, lo voy a acomodar bien. Ahora doblamos este listón hacia el lado izquierdo, nos vamos a guiar por el alfiler. Hago un poquito de presión aquí a un lado, ahora voy a doblar hacia arriba el listón. Lo acomodamos, ahora este listón lo doblamos hacia atrás, que nos quede parejo aquí en la orilla, lo acomodamos bien. Colocamos un broche para sostenerlo y no se vaya a mover. Ahora este listón, vamos a dar un ligero doblez, de esta manera hacia arriba. Lo acomodamos, nos va a quedar separado aquí en la parte de arriba, cuatro centímetros. Quitamos los broches y los colocamos nuevamente. Ahora medimos que sean aquí cuatro centímetros lo que ha quedado separado. Aquí tengo lista la primera pieza, ahora continuamos con la segunda pieza. Colocamos hacia abajo el listón estampado, ahora voy a comenzar por el lado izquierdo. Colocamos el listón sólido, que nos quede parejo, ahora al lado izquierdo. Voy a sellar un poquito mi listón. Ahora medimos del lado izquierdo siete y medio centímetros y colocamos un alfiler. Aquí ya he colocado el alfiler. Ahora listón, lo doblamos hacia arriba. Nos vamos a guiar por el alfiler que hemos colocado. Hacemos un poquito de presión aquí a un lado. Ahora doblamos el listón hacia el lado izquierdo, de esta manera. Lo acomodamos bien, quitamos el alfiler y colocamos un broche para sostenerlo. Ahora igual, este listón lo doblamos hacia arriba. Hacemos un poquito de presión aquí a un lado. Después de eso, lo doblamos hacia el lado izquierdo. Lo acomodamos bien. Quitamos el broche y lo colocamos nuevamente. Ahora estos listones, los doblamos hacia atrás. Los acomodamos bien. Colocamos unos broches para sostenerlo y no se vaya a mover. Ahora medimos de aquí, de esta orilla del listón, dos y medio centímetros hacia abajo y colocamos un alfiler. Ahora este listón lo doblamos hacia el lado derecho. Nos vamos a guiar por el alfiler que hemos colocado. Hacemos un poco de presión a un lado. Después de eso, doblamos el listón hacia arriba. Lo acomodamos bien. Quitamos el alfiler. También voy a quitar un broche que había colocado. Ahora este listón lo doblamos hacia atrás. Lo acomodamos bien. Colocamos un broche para sostenerlo y no se vaya a mover. Ahora este listón, damos un ligero doblez y lo colocamos en la parte de arriba, dejando separado aquí, 4 centímetros. Voy a medir que sean 4 centímetros. Quitamos el broche y lo colocamos nuevamente. Aquí tengo listas las dos piezas. Van a quedar de esta forma. Ahora vamos a pasar las puntadas. En total vamos a dar 10 puntadas. Voy a comenzar aquí con la primera, la segunda, la tercera, la puntada número 4. Y así voy a continuar con las puntadas que me faltan. Por favor, cualquier duda que tengan me dejan un mensaje. Trataré de responderles lo más pronto me sea posible. La puntada número 9 tiene que agarrar aquí este listón, que es el que está doblado. Voy a continuar con la puntada número 10. Después de eso, voy a jalar el hilo para formar los pliegues. Acomodamos los pliegues. Después de eso, yo voy a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues. Y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Si te ha gustado mi trabajo, te invito a te suscribas, enciendas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos moños. Aquí ya he terminado, voy a sellar un poquito el listón. Voy a acomodar esta primera pieza. Después de eso, voy a continuar con la segunda pieza. Igual, 10 puntadas, pero no voy a cortar el hilo. Aquí tengo lista la segunda pieza. Yo voy a unir las dos piezas con el hilo y la aguja. Pueden también unirlas únicamente con silicón, pero que sea extra fuerte. Aquí ya he terminado de unir las dos piezas. Voy a dar algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aquí tengo listo mi moño, lo voy a acomodar un poco y lo voy a reservar a un lado. Ahora continuamos con los listones de 34 centímetros de largo. He colocado una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y voy a colocar algunos alfileres. Voy a hacer lo mismo con el siguiente listón. Aquí ya he colocado los alfileres. Ahora voy a checar que las dos piezas estén parejas. Después de eso voy a doblar una de las piezas a la mitad y voy a marcar lo que va a ser el centro. Aquí ya he marcado lo que va a ser el centro. Acomodo mi listón. Después de eso he quitado el alfiler y voy a pasar cuatro puntadas dejando un espacio en la parte de abajo. En total este moño va a llevar 12 puntadas pero también pueden dar 10 puntadas. Aquí voy a comenzar con la segunda pieza. Ya la he doblado a la mitad y he marcado lo que va a ser el centro. Aquí he quitado el alfiler. Voy a colocar esta pieza dentro de la otra aproximadamente de 2,5 centímetros a 3 centímetros. Voy a acomodarla bien que las marcas queden parejas. Y voy a continuar con las puntadas que me faltan. Como les había comentado en total va a llevar 12 puntadas pero también pueden dar 10 puntadas. Aquí ya he pasado las 10 puntadas. Ahora con mucho cuidado jalamos el hilo para formar los pliegues. Acomodamos los pliegues. Después de eso yo voy a dar algunas lazadas y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aprovecho para invitarles si gustan acompañarme en mi página de Facebook. Se llama igual que el canal, ricos momentos y más. Aquí ya he terminado. Ya he cortado el hilo. Acomodo un poco mi moño. Después de eso voy a colocarle un poco de silicón aquí en la parte del centro para colocar el primer moño. Aquí ya he colocado el moño. Voy a esperar a que pegue muy bien. Después de que ha pegado yo voy a comenzar a colocar el listón y el broche que lleva en la parte de atrás. Voy a colocar un poquito de silicón aquí en la parte de atrás y voy a comenzar a colocar el listón. Yo voy a continuar colocando el listón antes de colocar el broche. Aquí tengo mi broche. Voy a colocarle un poco de silicón y lo voy a colocar en la parte de atrás de mi moño. Ya que ha pegado yo voy a continuar colocando el listón. He abierto un poquito mi broche. Voy a colocar un poquito de silicón para pasar el listón. A este moño le voy a poner un bonito centro. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí ya voy a terminar de colocar el listón. Lo voy a cortar y lo voy a sellar. Y lo voy a pegar con un poquito de silicón. Aquí tengo listo mi moño. Le voy a colocar un centro. Yo voy a colocar esta sirena. Le he colocado un pedacito de fieltro en la parte de atrás. Le he colocado también un poco de pegamento. Y voy a colocar un poco de silicón alrededor. Voy a colocarla justo aquí en el centro de mi moño. Voy a esperar a que pegue muy bien. Fuera de cámara yo he colocado un poco de decoración. Aquí mi moño ya está listo. Únicamente lo acomodo un poco para darle forma. Y así quedó nuestro moño del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver y compartir mis videos. Se los agradezco mucho. Que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.